No hay corriente ni nada, eh. Está súper bien. Es un día espectacular. ¡Ah! ¡Qué chipirón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tamaño como el otro! ¡Te había pegado trabajo! ¡Tenemos a Juanma luchando! ¡Una morena! ¡Aún no se ve! ¡Mira mi amor! ¡Qué molenón! ¡Mira qué molenón! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Cualquiera la quita ese! ¡Este es Juanma con las manos! ¡No has cogido una molena! ¡Pues ahora la suelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma la caña! ¡Hola colgando ya de fuera de la barca! ¡Que cuando caiga no se nos caiga! ¡Me ha costado sacarla! ¡Hala! ¡Serpiente! ¡Sirp! 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 ¡Gracias! 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 ¡Séñalo aquí en la cámara Juanma! ¡Hace calor! ¡Oh! ¡Eh! ¡Un cabeza roja! ¡Oye! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Si! ¡Toma ya! ¡Solga ya de grande! ¡Este es mas grande! ¡Es que los niños hoy en dia forman! ¡Es más grande que los otros! ¡Toma ya de selfies! ¡Y si! ¡Toma ya de cosas! ¡Toma ya de cosas! veo que como no piquen, ahora ya montaremos otro hinchito, queramos carrochetes, vaya alpargata vaya alpargata de carroch por aquí tienes que enseñarlo, mira, te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta, campeón y aquí no puedo quedar vamos, el tercero, segundo no lo habéis visto que me habéis pillado liado a ver, por aquí, vamos a grabarlos, que naranjas, como se nota la profundidad lleva a Juanma, subelo poco a poco, así puedo grabar los dos que llevas, ole, acercalo Juanma un poquito, acerco aquí, otro carroch, cinco no? y por aquí dice Robert que viene, sí, por ahí está que llevas, un carroch? es un carroch? o un salano gordo, un carroch pequeño es que ha roto el jurel, me cachin' ross a ver, por aquí levanta el Juanma espera, es que me hace esto no tengo a la boca, tío coge los rovers comparado con los otros venga este que nade no tenemos marcas hoy, pero me habría molado si se ha roto el jurel vale, si a ver si has pillado un fardo hundido no, si has pillado no, si has pillado no, si has pillado no, si has pillado un fardo hundido no, pero se me al agua no, si has pillado no, si has pillado chao chaval hasta la próxima chau 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 chau